de la presidencia de la república y sin lugar a dudas Karen así es como nos gusta madrugar y empezar el día con buenas noticias noticias que nos llenen de ánimo y de aliento para seguir adelante. Así es aquí el director del CEN Alfonso Prada nos explicó o mejor nos entregó todas esas noticias que trae la entidad más querida para todos los colombianos en el tema de oferta institucional en la comunidades donde funcionan estas zonas veredales transitorias de normalización también convocatorias para aprendices y empresarios además del fondo emprender y para la agencia pública de empleo del CEN Alfonso Prada para todas esas personas que están buscando y para hacer laborales. Aquí hay oportunidades para todos hay que aprovecharlas, entrar a la página del CEN Alfonso Prada, aplicar, inscribirse y arrancar ese proyecto de vida y seguimos hablando de paz porque sin lugar a dudas la paz traerá innumerables beneficios para toda Colombia y uno de ellos es cómo nos está viendo el mundo Colombia ahora que renace con la esperanza como lo ha hecho el presidente Juan Manuel Santos. Estamos en la primavera de la esperanza. Claro que sí y esta semana en nuestra sección agenda digital tenemos noticias del mundo en las que Colombia es protagonista y compartimos con ustedes este artículo del diario El País de España titulado la construcción de la nueva Colombia señala el medio que el país sudamericano invertirá dos mil trescientos millones de dólares en infraestructura y confía en que el turismo deje seis mil millones este año. Continúa la publicación Colombia la tierra del olvido como dice la canción se convirtió en la tierra de la esperanza social económica y cultural en dos mil dieciséis con la firma de la paz con la guerrilla de las FARC. La revista The Economist designó a Colombia como el país del año. Por otra parte el diario Le Monde como el cuarto destino por descubrir en dos mil diecisiete y la publicación de turismo Lonely Planet por mencionar tres ejemplos colocó al país en la segunda posición como lugar a visitar. Además esta publicación señala que este año Procolombia el organismo público de promoción turística espera a cinco millones de visitantes extranjeros con el propósito de que no sólo viajen a los destinos tradicionales en concreto a la costa caribe sino que mire Paula este proyecto se llama Colombia más grande y busca ampliar las fronteras imaginarias de un país en el que la guerra ha dejado millones de víctimas y graves problemas en las infraestructuras. Y por otra parte compartimos con ustedes otro artículo de la cadena de noticias CNN en español que se titula Colombia la paz hace bien al turismo. La publicación inicia con preguntas como qué tienen que ver el turismo y la paz, si hay paz puede desarrollarse mejor el turismo, qué actores deberían trabajar para construir paz en regiones turísticas y precisamente para responder esas preguntas el ministerio de comercio industria y turismo de Colombia creó un programa piloto en cuatro en cuatro de las zonas más bellas de Colombia que también son cuatro de las zonas que durante casi medio siglo estuvieron en el epicentro del conflicto armado. Escuchen muy bien las cuatro zonas son la sierra de la Macarena en los llanos orientales en donde se encuentra Caño Cristales o el río de los siete colores o cinco colores no me acuerdo también el Golfo de Urabá, el Valle de Sibundoy y Mocoa en el departamento del Putumayo y Ciudad Perdida que es un antiguo poblado construido hace más de mil doscientos años sagrado para varias tribus indígenas y ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por su parte la ministra de comercio, industria y turismo María Claudia Lacutir señaló que lo que se quiere es empoderar muy bien a estas comunidades para que sean ellas mismas las que generen desarrollo turístico en estos territorios que antes eran de conflicto y ahora son de paz. Y para finalizar esta publicación termina con las siguientes cifras. Miren, el turismo ya es el segundo mayor generador de ingresos para el país después del petróleo y por encima del carbón, el café, las flores y el banano. Los ingresos de divisas por turismo aumentaron un 52,6 por ciento entre el año 2010 y el año 2015 al pasar de 3 mil 440 millones de dólares a 5 mil 251 millones de dólares en esos cinco años y en ese mismo periodo de tiempo la llegada de visitantes extranjeros a Colombia se disparó un 70,33 por ciento al pasar de 2 millones 610 mil 670 entradas registradas en el 2010 a 4 millones 447,4 en el 2015. Cifras, cifras a esta hora de la mañana, la paz le hace bien al turismo, le hace bien a Colombia, le hace bien a todos los colombianos y en eso estamos, en ese proceso de construcción de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!